Jesús se tomó mucho tiempo para enseñarle a sus discípulos sobre el Espíritu Santo. Enseñanza tras enseñanza, tras enseñanza, durante meses hablándoles de alguien que ellos no conocían. Y cuando les está hablando, dice, les está trayendo revelaciones fuertes. A la gente le gusta aprender, le gusta conocer, le gusta crecer. Por eso me gusta que aprendas y recibas todo lo que estamos compartiendo. Y le está hablando a los discípulos y los mira como diciendo, ¡Ay, ay, ay! No me van a entender todo esto. Y le dice así, aún tengo muchas cosas para deciros, pero todavía no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda verdad. ¿Sabes qué es? Que Él viene como maestro a enseñarnos hasta las máximas profundidades de Dios, pero Él lo va dosificando de manera que lo puedas entender fácilmente, como un niño puede entender. Entonces, que nunca te apabulle el decir, ¿cómo puedo descubrir todas estas cosas de Dios? Tranquilo, el Espíritu Santo te va a ir enseñando paso a paso todas las cosas que te van a hacer un cristiano pleno, feliz, fuerte, bendecido y de bendición para muchos otros. Cuando venga el Espíritu Santo y ya vino y ya está listo para que lo busques, Él les guiará a toda verdad. Quiere decir que ni siquiera las dudas espirituales, religiosas, ninguna va a quedar porque Dios te va a guiar a toda verdad. Y no te va a guiar con explicaciones técnicas, sino con revelación a tu espíritu. Tu mente se pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué Cristo? ¿Y por qué así? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué acá? Y por ahí Dios no le da atención a tu mente y en tu espíritu te revela y te dice, esto es así. Lo entendiste y dijiste, no sé por qué, pero ahora me di cuenta, es así. Y entonces, esa verdad se vuelve parte tuya y se vuelve poderosa en Dios. Porque cuando vos hablas y oras y decís, Señor, yo sé que va a ser así porque estás conmigo, eso desata poder, la revelación activa nuevo nivel de fe y nuevo poder que viene del cielo. Y dice, Él los guiará a toda verdad. Y también, dice al final del versículo, les hará saber las cosas que habrán de venir. El Señor te va a ayudar a estar siempre preparado para el futuro. A la gente los tiempos le agarran por sorpresas, por eso tratan de mirar a ver qué viene adelante y buscan el horóscopo a ver si le dice algo. Mira a ver qué le dice, yo soy de tal, de este signo del zodíaco y a mí me va a pasar esto y al otro le va a pasar tal cosa. Quiero decirte que el Espíritu Santo es el único que te puede decir lo que va a pasar y lo vas a recibir y lo vas a entender y vas a estar preparado para eso. Y en muchos casos Dios te va a mostrar el futuro para que evites el pasar por esa tormenta y caminar por un camino mucho más protegido por el cielo. Así que no te olvides, caminar, conocer y abrazarte con el Espíritu Santo es lo mejor que te puede pasar. Que Dios te bendiga.